¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Disculpame, no estaba enterado. Seguramente sufriste muchísimo. Y a mi mamá, a mi esposo y a mi madre biológica todo en un mes, así que... Sí, sufrí mucho. Pero bueno, la vida continúa, ¿no? Y ella no saca fortaleza, no sé de dónde, pero se saca. Lo siento mucho. Me da mucha pena. Mira, licencia. No fue una muerte agradable. Mi mamá se nos fue de una forma que nunca pensamos que fuera a pasar, pero... Prefiero hablar de eso esta noche. Está bien. Te ves triste. ¿Ah, sí? Me pone triste recordar, pero... Ahora trato de ser feliz todos los días y tengo todos los motivos para hacerlo. Y supe que estuviste en los Panamericanos, qué bien. Sí, primer lugar. Misión cumplida. Sí, bueno, sabes que mi meta más grande son los juegos ahí. Sí, me gustaría brillar. Seguramente así será. ¿Sigues siendo igual de soñadora? Bueno, más o menos. La verdad, sigue en mi ambición. Bueno, es que ya sabes que las metas son sueños con fecha de entrega. Sí. Los invitados. Señora, los niños ya tienen sueño. Está bien, Rosa. Si quieres, llévanos a la camita. Ay, yo estoy con solo. Raúl, te presento a mi hijo, Chencho. Hola. Hola. Cresencia, tu noche. Mucho gusto. Igualmente. Mucho gusto, Cresencio. Bueno, mi amor, adormí. Por permiso. El propio. Victoria, ¿este niño? Es mi hijo. Y el de la carrera es mi otro hijo, Alejandro. Alejandro. ¿Y cuántos años tiene ese niño? Dime la edad del niño, Victoria. A ver, a ver, Raúl. Ya sé lo que estás pensando y te lo aclaro de una vez. Este niño es mío, es mi hijo. Su apellido es Tonantzin y... Bueno, podrías responder lo que te pregunté. ¿Cuántos años tiene? Lo siento mucho. Pero ahorita no tengo tiempo para esto, de verdad. Mis amigos me están esperando para partir de más tarde. Oye, escúchame. El niño es mío. Y tiene una misma incóplice si no necesitas. Ya son los platos, las... Raúl, ya, por favor, tranquilízate. Bueno, me voy a tranquilizar. Cuando me respondas lo que te pregunté. Mira, lo mejor de estos dos años es que no le he tenido que rendir cuentas a nadie ni a darle explicaciones. Y tampoco se las he pedido a nadie. Así que, por favor, no creas que tienes ese derecho en mi vida. ¿Qué? Perdóname, creo que tengo todo el derecho de saber si tengo un hijo. Tienes una hija y se llama Elsa. Así que conformate con él. Victoria, a ver, sabes muy bien a lo que me refiero. Si ese bebé es mío, yo tengo el derecho de saber... Raúl. Mira nada más que es fácil. Aparecerte aquí el día de mi cumpleaños y pedirme explicaciones. A ver, no, 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 tú te desapareciste, te fuiste, te largaste y te dejé de importar. No, eso no es cierto. Oye, eso no es verdad. Sí, sí, es la verdad. Y yo ya hice mis pases con eso, así que te aconsejo que hagas lo mismo. ¿En qué te pasó? ¿En qué te volviste? ¿Qué, qué, qué me volví? ¿Qué? ¿Quieres saber cómo pasó? Claro. Pues me decepcionaron, Raúl. Me quitaron lo que más me importaba. Una persona en particular a la que le entregué mi corazón y lo único que hizo fue tirarlo al piso y pisarlo. Es una familia. Es lo que se siente. ¿Qué tiene el chorro de gente? Buenas noches. Buenas noches. ¿Te casaste con Andrés? Creo que ese no es problema tuyo. Yo casarme. Con alguno de ustedes dos. Ni que estuviera loca. ¿Te envidia? Perdón. Tienes razón. Miren, ¿saben qué? Esto ya se alargó mucho y mañana, como siempre, yo tengo un día muy pesado. Así que ya, vamos a cortar el pastel y si quieres una rebanada, Raúl, estás invitado. Sí, gracias. Si quieres, hasta vos. Vamos a ver el pastel. ¿Listos? Sí. Un, dos, tres. Estas son las mañanitas. El rey David, a las muchachas bonitas, se las cantamos así. ¡Taca, taca, taca! Despierta, Ricky despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se me echó. ¡Taca, taca, taca! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bravo, bravo! ¡Gracias! Felicidades. Gracias. Pues sí, vamos a partir el pastel. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Eh! ¡Qué bonito tu pastel! ¡Qué bonito tu pastel! Oye, yo te voy a agarrar con... Toma Ernesto. Nada más voy a agarrar otro de ustedes. Sí, adelante, adelante. Muchas gracias. Claro que sí. ¿Está bueno? ¿Está bueno? Sí, pues para eso es. Muchas felicidades. Sí, tenemos muchas cosas de qué hablar. No sé si tengamos, pero tranquilo. Hablaremos en otro momento. No, no, no interrumpa. Es que necesito hablar con Victoria, por favor. Si quieres hablar, podemos dejarlo en otro momento. Pero ahorita, pues creo que no es apropiado. Así que te pido que tengas respeto por mi entrenador, por mis compañeros y por mí. Es que tú y yo te... No, tú y yo no tenemos nada. Así que por favor, evítame la pena de sacarte, ¿sí? No, 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 no. No, 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 no. Pues me da igual lo que pienses. Mira, escúchame bien. Si lo que tú quieres es que irme, si lo que quieres es lastimarme... Por favor, Raúl. Alejandro es mi hijo. Contéstame, por favor. Ese niño debe tener un padre. ¿Quién es? ¿Es mío? ¿Soy yo? ¿Soy yo el papá? ¿Quién es? ¿Es Andrés? ¿O soy yo? Dime por favor. ¿De quién es ese niño? ¿Qué soy yo, papá?